Aleluya, muchas gracias, gracias por esas hermosas alabanzas, conocemos, sabemos, entendemos nosotros el amor de Dios y fue una hermosa alabanza, lo sabes tú, a través de Hebreos 11, del 13 al 16, quiero compartir un mensaje titulado La verdadera vida de un extranjero, de un peregrino. El mensaje de hoy, el texto de hoy, nos cuenta que la esencia de nuestra vida es una vida de viajero, una vida de peregrino. Todos los santos tenemos un lugar a donde ir, hay un destino a donde llegar, hay un destino final en nuestra vida. En esta tierra en la cual vivimos hoy, hay 7 billones de personas en este planeta, es un número demasiado grande y la mayoría de esas personas invierten mucho en su vida, invierten mucho en su vida, experimentan las riquezas de este mundo y viven para las cosas de esta tierra, de este mundo. Hay muchas personas, no les interesa saber de dónde venimos o hacia dónde vamos. Nacieron una vez, creen y viven, tratan de vivir una vida feliz y alegre, una vida mundana. Sin embargo, en la Biblia, la Biblia nos dice que hay un destino final, hay un destino donde tenemos que ir. Este lugar en el cual estamos viviendo es un lugar donde están los viajeros temporalmente, el lugar, de esta tierra donde vivimos ahora. Y si no nos damos cuenta que este mundo es un lugar temporal, entonces vamos a perder nuestro enfoque hacia el destino, hacia nuestro destino y si enfrentamos enfermedad o muerte, súbitamente no nos vamos a poder preparar. Por eso es que a través de la palabra debemos darnos cuenta exactamente hacia dónde vamos y vivir una vida de peregrino y extranjero, para que podamos ir hacia ese hogar eterno, hacia ese verdadero hogar que es el reino de los cielos. De ayer y hoy, tuvimos el servicio de despedida para el anciano Daniel Lee. Él regresó al cielo, él regresó a su hogar. Y al ver esto, nos damos cuenta de lo corta de lo corta que es la vida y nos damos cuenta de que hay un hogar al cual tenemos que regresar. Y al hacer ese servicio de despedida y le estamos enviando a su hogar, estábamos consolando a los familiares, pero también todos los santos. Observamos cómo este es un camino que todos tenemos que pasar y nos damos cuenta que debemos de vivir una vida de fe. Y ese es uno de los propósitos de asistir a ese servicio. Si vamos a Primera de Crónica 29X, se dice, porque somos peregrinos delante de ti y labradores como lo fueron nuestros padres. Nuestros días en la tierra son como una sombra y no hay esperanza. Esto es algo que todos sabemos y conocemos. Pero no debemos olvidar esto, ni siquiera un momento. Y a través del mensaje de hoy, espero que todos recordemos que somos viajeros y que seamos santos que avancian hacia nuestra ciudad natal, hacia nuestra eterna ciudad natal. Primero, los santos de esta tierra son peregrinos que un día tienen que regresar a su ciudad natal o a su hogar natal. Todas las personas tienen un hogar. Muchas personas tienen su tierra natal en Estados Unidos, Bosa, Japón, Colombia. Cada uno de nosotros tienen nuestros lugares de origen. Es mi lugar donde yo nací. Yo nací en Japón y en Japón es algo así como lo que ustedes están viendo en las fotos. Y todos pensamos en nuestra ciudad natal y la belleza, lo hermosa que es. Y la extrañamos. Al vivir lejos de nuestra tierra natal, hay un dolor que experimentamos. Y todos ustedes saben lo difícil que es y lo doloroso que es apartarnos de nuestra ciudad natal. Y también este hogar natal o esta ciudad natal es el lugar donde nacimos o donde nacieron o vivieron nuestros antepasados durante mucho tiempo. Entonces todas las cosas y para toda la creación hay una casa, hay un hogar. Y hay un elemento al cual siempre queremos regresar a nuestro hogar. La gente, todos salieron del polvo. Los humanos nacen del polvo y el principio es que tenemos que volver al polvo. Y ese es el principio de nosotros como creación. Por eso es que el hogar es un lugar que anhelamos y nos hace querer regresar allí. Como vemos, y esta es la esencia de nuestra vida. Todos queremos, todos nacemos, todos fuimos creados por Dios. Y si vamos a Génesis, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre pecaminoso, el hombre pecaminoso a veces olvida esas cosas. Las personas pecadoras olvidan de dónde vienen o hacia dónde van. Quienes son sus verdaderos padres o quiénes o dónde es su verdadera ciudad natal. Sin embargo, cuando creemos en Jesús y nos convertimos en creyentes o nacemos de nuevo, nos damos cuenta de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y entendemos que nuestro hogar es el reino de los cielos. Por eso es que los santos, como santos de esta tierra, debemos mirar hacia el reino de los cielos, que es nuestro hogar, y vivir una vida sin olvidar esto. Si vamos a Hebreos 11, que es el mensaje de hoy, innumerables antepasados de la fe vivieron como peregrinos extranjeros. En Hebreos 11, 13, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aún nuestro antepasado de fe Abraham, él tuvo oportunidad de regresar a su ciudad natal física, a su ciudad natal, pero sin embargo él anhelaba una patria mejor, la cual es el reino de los cielos, y Dios preparó una ciudad para él, para que Abraham habitara, que está en el texto de hoy, en los versículos 15 y 16. Obviamente Abraham tuvo muchos pensamientos sobre el pasado, sobre su vida pasada, donde él había tenido una vida cómoda. Él tuvo que haber recordado esos momentos que vivía allí. Sin embargo, Abraham estaba buscando una mejor tierra, una mejor patria. En vez de mirar las cosas de esta tierra y anhelarlo de esta tierra, él anhelaba una mejor patria, una mejor hogar, un hogar que todavía no había visto, y eso era lo que él anhelaba. Por eso Abraham pudo vivir una vida mirando hacia esa mejor tierra. Y él vivía bien en cualquier situación que se le enfrentara, y finalmente pudo estar en el seno de Dios. Y ese es el secreto detrás de caminar con Dios. Mirar hacia el cielo, que es nuestro hogar, ese es el secreto para caminar con Dios. ¿Y qué clase de lugar es este hogar? Este hogar es donde nos encontramos con nuestro Padre. En el texto de hoy, la palabra hogar, hogar, o tierra, o patria, o patria, o patria, es la palabra patriz en griego, que proviene de la palabra patel, que significa padre o progenitor. Entonces ciudad natal significa el lugar donde está nuestro Padre. También es un lugar donde no hay muerte, ni tristeza, ni dolor. En Apocalipsis 21.4 dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En este mundo de gozo eterno, este es nuestro hogar. Entonces siempre vamos a tener esa esperanza y vamos a poder vivir una vida de fe. Nuestra ciudad natal es un lugar donde siempre vamos a estar con nuestro Padre. Y por eso es que podemos vivir en esta tierra como peregrinos. En Colosenses 3.1.2 dice, ustedes pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Al escuchar este mensaje, y lo hemos escuchado muchas veces, hay veces se nos olvida el mensaje. En esta tierra enfrentamos muchos obstáculos y hay veces olvidamos nuestro hogar celestial. Y también hay veces, nos va muy bien en esta tierra y se nos olvida nuestro hogar celestial. Así como Abraham, entonces así como Abraham, debemos siempre mirar hacia esa mejor patria, en esta clase de santos. Segundo, ¿qué es una vida de peregrino? ¿Qué es la vida de un viajero, de un peregrino? Primero, es una vida en la cual tú utilizas tu tiempo sabiamente. Como peregrino, comprendemos lo rápido que pasa la vida en esta tierra. Si vamos a Santiago 4.3.4 dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año. Haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice que la vida de un viajero es como una niebla que desaparece después de ser visto por un tiempo. A un proverbio 27.1 dice, no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traer al día. Cuando somos jóvenes creemos que el tiempo, no entendemos, no comprendemos lo rápido que pasa el tiempo. Pero a medida que envejecemos, comprendemos lo rápido que el tiempo pasa. Por eso es que comparamos nuestra edad a la velocidad. Si somos 50, en cuenta, entonces vamos a 50 millas por hora. Si tenemos 70, la nuestra vida es 70 millas por hora. Todavía estoy joven, pero hay veces pienso que todavía faltan, son pocas las horas en el día. Me faltan horas y hay veces deseo que el día fuera de 30 horas para poder dormir un poquito más. Especialmente hoy en día con el COVID-19, experimentamos lo rápido que ha pasado este año. La Biblia nos dice que nuestra vida no es muy larga. Si miramos a nuestro alrededor, hemos visto que ha fallecido mucha gente y sin importar la edad. En Salmos 90.10 dice que nuestra vida es, nuestros años son de 70 a 80 años. Entonces la vida en esta tierra pareciera larga, pero en realidad es una vida que es como una sombra que solamente se ve temporalmente. Así de rápido se va la vida. Nuestra vida hoy también es, hoy tuvimos el servicio para el anciano Daniel Lee y vimos muchos de los hermanos de la fe, nos encontramos muchos de los hermanos de la fe, mientras enviábamos a nuestro anciano hacia su hogar. Y al mirar ese servicio, recibí mucha gracia. Entendí la vida tan bendecida que él vivió. Y el enviarnos a su hogar, lo enviamos con alegría y con gozo. Fue un tiempo de mucha bendición. Y no han sido muchas oportunidades como estas que me ha tocado ver. Muchas personas cuando mueren, Estábamos enviando al anciano de vuelta al Señor con himnos y con alegría. Y me sentí, sentí envidia de cómo se fue con tanta alegría. Y vi cómo él dejó una herencia de fe a sus hijos, una herencia maravillosa de fe. Fue un ejemplo para sus hijos, para los santos. Siempre estaba en la iglesia alabando al Señor. Era un hombre completamente entregado a la iglesia. Dios fue un hombre, un santo maravilloso. Él se encontró con esta palabra desde joven y siempre vivió en la palabra. Vivió una vida maravillosa. Y todos los familiares son uno en fe, en alabanza y en agradecimiento. Y así lo enviaron hacia el cielo. Fue una despedida hermosa la que tuvo el anciano Daniel. Y los dos hijos de él estaban cantando, haciendo un dúo, cantando los himnos favoritos de su padre. Él fue un hombre que entregó su vida a Dios. Y noté que el anciano vivió una vida de peregrino. Y también los santos, mientras lo enviábamos en paz y en gozo, comprendí de que nosotros somos peregrinos. Nuestra vida es corta. Debemos pasar el tiempo sabiamente. Debemos ser fructíferos y dejar una herencia de fe. Nuestra vida es corta. Y el tiempo que tenemos hoy, debemos, debemos de, debemos de, 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 de hacerlo sabiamente. Y hoy, con el tiempo que nos ha dado Dios hoy, no lo pasemos en vano, sino usémoslo sabiamente, usémoslo. Pensando que es un tiempo que Dios nos está prestando. Y pensemos, ¿cómo glorificar a Dios con este tiempo que nos presta? Y seamos los santos que viven una vida así. Segundo, los viajeros deben vivir una vida que no esté obsesionada o apegada al presente. La vida de un peregrino no debe vivir, no debe ser con codicia o con ataduras. Aunque, aunque estén entregados a sus labores, no deberían apegarse a las cosas terrenales. Todas las cosas que estamos haciendo hoy, es una preparación para el mañana. Recordemos eso. Y con el tiempo que se nos da hoy, que este tiempo valga la pena y que podamos vivir para la obra de Dios. Esa es la vida, la verdadera vida de un peregrino. Cuando pensamos en un peregrino o extranjero, debemos que tener una, tenemos que llevar una carga liviana. Yo no sé, aún yo, yo no sé cuándo voy a regresar a Japón. Entonces, siempre mantengo una maleta pequeña. Siempre he tenido una, he tenido una maleta liviana. Nosotros vamos a un hotel y nos quedamos allí temporalmente. Aún si el televisor del hotel es pequeño, no vamos y compramos uno grande. O si vemos una nevera pequeña, no vamos y compramos una grande, porque allí estamos temporalmente. Y luego nos vamos. Lo mismo en esta tierra. Aquí estamos temporalmente y vamos a regresar a nuestro hogar. Entonces, no debemos tener ataduras ni codicia por las cosas materiales de esta tierra. Todos los peregrinos de esta tierra o de la Biblia vivieron en esta vida sin ninguna atadura y sin ningunas, sin ningunas, sin ningunos remordimientos de este mundo. Ellos consideraban esta tierra como un lugar temporal, un lugar para pasar la noche, como un hotel. Y no tenían ni codicias ni ataduras. Y esa es la vida de un peregrino y extranjero. En Efesios 4.22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despónganse del viejo hombre que está corrupto, que se corrompe con los deseos engañosos de la calle. Los creyentes aquí hoy vivimos aquí temporalmente, pero vamos a regresar al cielo. No debemos olvidar esto ni por un momento. No importa cuánto disfrutemos de las riquezas y la gloria de este mundo, no podemos llevar nada de esto con nosotros. No importa a qué universidad vayas o qué carrera tengas o cuánto dinero ganes, no puedes llevarte nada de eso. No quiere decir que no debas de ganar dinero o no quiere decir que no debas de ganar dinero. No, no, no. Sino que no debes de vivir una vida llena de lujuria. Sino que todo lo que hagas debes de hacerlo para Dios. En primera de Timoteo 6.17 dice, A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre y las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No debemos de poner nuestra esperanza en la incertidumbre y las riquezas, sino siempre vivir para Dios y una vida de agradecimiento. Y por último, el tercer punto, los viajeros deben vivir con el concepto correcto de las posesiones. En nuestras vidas, vivimos en un espacio llamado mundo y en un tiempo llamado vida. Estamos limitados por el tiempo y el espacio. Todas estas son cosas que Dios creó y son posesiones de Dios, le pertenecen a Dios. Y al vivir como peregrinos, estamos prestando estas cosas temporalmente. En primera de Crónicas 27.14 dice, Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente le devolvemos a él lo que hemos recibido de él. Aquí el escritor está mostrando humildad, diciendo que todo es de Dios, pero nosotros usualmente decimos, no, esto es mío. Y somos llenos de codicia y de arrogancia. Y esta arrogancia, esta codicia, dice que nos lleva a la muerte. Y esto lo dice en Santiago 1.15. Sin embargo, un verdadero peregrino es una persona que está libre de toda codicia. Cuando no tenemos codicia, nosotros podemos dar gracias de verdad a Dios y vivir mirando a nuestra ciudad natal en el cielo con fe. Si usted tiene codicia y ataduras y se apega a este mundo, no puede llegar al cielo. Segundo, un viajero es una persona que puede dar un absoluto agradecimiento a Dios sin importar cuánto tenga o cuánto no tenga. Le puede dar gracias a Dios sin enojo y sin lágrimas. Debemos estar siempre agradecidos, gozosos, llorando y dándole gracias a Dios. Esa es la vida de un peregrino. En el Antiguo Testamento, esta fue la fe de Job. Él fue una persona que vivió representativa de una vida de peregrino en fe. En 1 Pedro 2.11 dice, Amado, le ruego como extranjeros y peregrinos que se abstenga de las posesiones carnales que combaten contra el alma. Escuchamos este mensaje en la palabra de Dios, pero es difícil a mantener, guardar esa palabra. Todos tenemos codicia. Pero si usted es un verdadero peregrino, debemos de poner todo eso a un lado y vivir hacia Dios, mirando hacia Dios, confiando en la providencia soberana de Dios y mirando solo al lugar celestial con esperanza. Y ese es el camino hacia el cielo. Debemos de deshacernos de toda codicia de este mundo y de entregarle todo a la providencia de Dios y vivir una vida de fe. En conclusión, un viajero es una persona que sirve a Dios con un corazón temeroso. Para un viajero, el tiempo y la vida es un tiempo y una vida que se debe de usar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es una oportunidad para buscar a Dios. Es una herramienta que usamos para servir a Dios. La razón por la cual Él nos envió a este mundo es para regresar a Él y para que seamos usados como una herramienta para servirle a Él. Al vivir en esta tierra, debemos de poner nuestro propósito no debe ser nosotros. No debemos de vivir para nosotros, sino vivir para la voluntad de Dios. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros, los santos de Evergreen, vivamos. La gente siempre tiene codicia por las cosas que son excesivas. Y ahí es cuando se quejan y murmuran y señalan a otros. Sin embargo, los santos son personas que siempre dan gracias a Dios sin importar la situación. En 1 Pedro 1.17 dice, Las personas que viven en temor a Dios son verdaderos peregrinos. Un peregrino le da gracias a Dios y alaba al Señor. Y esa clase de persona puede poseer el reino de los cielos. En Mateo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres de espíritu son los peregrinos. Solamente tienen la esperanza en el cielo y no en la tierra. Y miramos hacia las cosas que Él nos va a dar en el cielo. Estos son los pobres de espíritu, los que solo esperan en el cielo. Ustedes los santos aquí hoy, mientras vivemos esta vida de peregrino, y mientras miramos hacia el reino de los cielos, hacia nuestra ciudad natal, vivamos en temor santo frente a Dios. Y vivamos una vida de fe para que todos finalmente regresemos a nuestra ciudad natal. Así como vimos a nuestros ancestros de fe, caminemos en las pisadas de nuestros ancestros de fe. Y todos regresemos al reino de los cielos. Y oro esta bendición sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Padre de amor y de gracia, te damos gracias. Hoy, tú nos has dado esta palabra tan bendecida, y nos has permitido vivir una vida de fe. Con el mensaje de hoy, permítenos ser peregrinos de fe en esta tierra, y no poner nuestra esperanza en la tierra, sino poner nuestra esperanza en el Señor, y siempre vivir en gozo y en completo agradecimiento, vivir en una vida de fe de peregrino. Un peregrino no tiene codicia. Pongamos a un lado toda la codicia de la carne, y vivamos una vida que es agradable a ti. Y así vivamos o moramos, siempre glorifiquemos a Jesucristo, y siempre vivamos una vida centrada en Jesús. Guíanos hacia esa clase de vida. También en este momento, como agradecimiento, te damos esta ofrenda que hemos preparado para ti. Recuerda las manos que están dando, y así como tú nos has dado todo, de lo que nos has dado, te regresamos a ti. Te devolvemos de lo que tú nos has dado, y lo damos con agradecimiento y con fe. Y donde quiera se utiliza esta fe, oro que tu gloria sea revelada. Y creemos que responderás a nuestras peticiones, y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria a Dios con un aplauso.